¡Hola! ¿Qué tal, Majoni? ¡Bienvenido y bienvenido a los Tarks! Soy Oli, pues aún no me conoces y en este vídeo os voy a enseñar dónde están los Mococos, que son cuatro, son poquitos, de la ciudad portuaria de Chanchun. Vamos a empezar con el que está aquí arriba, justo al lado del portal al condado de Delphi. Ya veis dónde estoy. Aquí tendréis el primero, entre la muchacha de amarillo y el árbol. El primer Mococos, el segundo... Bueno, no tenéis por qué seguir este orden, pero vamos, ya que estaba ahí. Voy a intentar seguir un orden lógico. El segundo está en el centro de la arena del torneo. La verdad es que difícilmente no lo habréis conseguido ya. Aquí lo veis en el suelo. Entre los combates que te hacen hacer aquí, que son un montón. Tienes que hablar un montón con Yul, lo habréis cogido seguro. Pero este sería el segundo, o uno de los cuatro. El tercero en este vídeo. Vamos a ir a la posada de Chanchun, que está aquí dentro, ya lo veis, en el mapa. Entramos en la posada y una vez dentro, tenemos que seguir un poco hacia aquí arriba. Y entre estas dos mesas, aquí está el Mococo. Ya tenemos tres y por último nos queda el Mococo, que está más al sur. En este caso lo tenemos aquí, pasada la zona de pesca. Seguimos hacia el sur y subimos por aquí hasta el fondo de este pasillo y lo tendremos justo aquí. No lo vemos porque está tapado, pero está justo aquí debajo del mapa. Hacemos un repaso, hemos empezado por este. Hemos ido al del centro que apenas sé por qué está el corazón de Yul. Después hemos ido al de la posada de Chanchun. Y por último hemos ido al de abajo del todo, pasando a la zona de pesca. Estas son las cuatro semillas de Mococo de la ciudad portuaria de Chanchun. Espero que os sirva, que tengáis un buen día, tarde, noche y nos vemos en Lost Ark. Chao, chao.